Música 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum M besides and I am you Misman Ramatahalichan And you are watching Delhi's Satchawas If you are coming from Haripur Aptapanadman Setra Chattel Botlet Grame Kuestan Alayi And Visham Lahore ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que se ha hecho? y tantas cosas que no hay, tantas cosas que no hay para cosas que hay que ya ya no y y todo el mundo y tenemos los problemas como se el gobierno el programa se el 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 ¿Puedo decir que está? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y Y Y Y Y Y Y ¿Chau qué? ¿De abay o un modo. ¿Qué aplicas ¿qué? ¿атcha? ¿Qué ¿Draween? sí yo yo limpió ¿Puedo escuchar? Sofáqued Khán, en el video de mi ¿qué te acuerdo de que hablo con un problema? ¿qué hay que hablo con un problema? ¿qué tal estás? ¿qué tratando de que hablo con un problema? ¿qué tal tipo con un problema? es un problema que ¿qué varyingMs entonces aquí hay? ¿qué tal es todo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 No. inheritor ¿Qué es lo que dice? que los franceses de que le dé sucesor todo, pues ya se están haciendo muy bien. Muy bien. Tenemos un amigo amigo, que también hay un amigo amigo. También también se está haciendo muy bien. Que se te quede muy bien en el Khylborch. Si en el Khylborch. Si alguien en el Khylborch. Que cualquier cosa tenga que haya, se puede hacer el directo al Khylborch. Por lo que me hacía una cosa que me había un problema. Que me había un problema que yo les he. Que en ese momento me había que no lo jane. Entonces, me había que le que un problema que había que era un problema. en un día 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 que se puede dar a suerte y ayer ayer con que se puede dar ayer que los guayas se pueden darse ayer que nos ayuden ayer que nos ayuden ayer que nos ayuden ayer de basi sahabuye nuestro amor y bien sepia slymán nuestra reyver es que también tenemos sepia khan que los hay un mensaje sepia sepia Yo un saludo, se cracking de placer en el canal. Dario que tenía un gran trabajo con que sea. ¿Dios que sagtén en un saludo de masjado? ¿Cuáles el saludo de masjado? ¡Llucos! Este es el saludo que tiene queοςde que haya dificil. Tenemos una alta como que est sweep un saludo como si lo hizo. se lo que hayan con los sistemas que están en los sistemas que se hacen los que se hacen hacia atrás y ahora se llaman ayer se que los que son los que se llaman que lo que se llaman se llaman ayer y por ejemplo que el área de destino se llaman que se llaman ayer se llaman enşallah ayer se llaman se llaman ayer Yo, yo, ya, 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 ya. de barcadero de barcadero de barcadero de barcadero que hay que que los ejércitos que los ejércitos que no hay nada que no hay nada que no hay nada que no hay Entonces nos podemos darles en el momento de desgrado queES tenemos en el equipo de desgrado del equipo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Inshallah, realmente... ...elpholz, el pueblo podría llamar-cambi. No. ...fair brigade. ...½ media-½-½ ...crabiando por twee crores en el pueblo. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 y nosotros vimos bien, eto ya sabes que el centro de la comandante de la Comandante a los Pegas de la Comandante en Nueva York, ¿vale? floreogo, el presidente de la Comandante, quien se hizo con la Montería de la Comandante, que los locales yaan en r瞧 y mucho trabajo de el amor y eso es muy bien es muy bueno sería un poco que es un cosquísimo que es un asesoramiento y es un asesinato y muy bueno también ¿Buenotro savá que se haya estábrando en el silencio ¿Vanotro abuelo gracias el silencio se me lo ¿Vanotro abuelas estoy enatedra en la trena un y en más 30 ahora hay en todo está lo que que los temas son los que son los que son los que son los que son los han aido ¿Dúr? Entonces, indicado a la. Inshallah, el adiós. Este es un beso. Este es un beso. Este es un beso. Se dice que que los asumos y ayer para usar los que están utilizando. ¿No? ¿Va a la culpa? ¿No? 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 aquí sabemos cómo se dan bien en los mercados no, 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 quiero decir que hay que estálipo en hechas estálipo en la llamada entonces y tenemos que hacer y tenemos que hacer que hay que ver en cuenta, nos ha gustado el video y a平等 por lo que se consigue de los veer. Si estamos en cuenta, no es porque nos vemos a la vida. y 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 es un saludo Me encanta compartir este video. Cada un parque de hablar con el salado con el parque del hogar. Los hogares de los hogares podemos draw con los hogares del hogar de porque hay muchos casos que no hayan pero si te quedan si nos quedan o no hay un si nos vamos a explicar si antes que tenemos un pickaxe de un golpe que toden y no repair si lo han dicho que hemos dicho pero después hemos dicho que tenemos que aproximadamente que nos rodean el tinder que es que ha que es que hay para hacer el parque para hacer que tenemos que no no hay ahorita road se nero que pieza en esa que ella ya sabe que que ya ya acá ya 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 Yo les quiero decir que hay muy preguntas que hay muchas preguntas que no hay muchas preguntas que no hay que no hay que se no hay que se rellenar con mucho más que no hay que se rellenar con todo el video. un saludo En el marzo del marzo, los lunes estaban en el marzo del marzo, se muñe ocurriendo durante los muros, cuando estaban en el marzo, se usaban en el marzo. Pero aquí se veía que en el marzo, cuando llegan a un marzo, se usan en el marzo y otra cosa que nos danan para hacerse por qué se en el camino ¿Qué es lo que nos ha llevado? Vámonos a la pregunta Me he dicho que en el camino que en el camino en el camino de la mañana se va a entrar en el camino en el camino se estábamos a entrar a entrar en el camino de la mañana lo que los niños de mis hermanos las 9 o 10 el día Marine 3, 2 o 14 el día están en los gron колen. Miren los niños en los pasos podemos ver uno que viene de 2 o 3 lo que es un tiempo es un tiempo que nos vemos 6 o 10 10 estados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que el programa ha terminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!